y es amigos hoy andamos en el corpus de comachuen el bonito corpus de comachuen este día de corpus día 16 de junio del 2024 bonitas tradiciones de esta comunidad llegamos y presenciamos en la tarde la misa cada santo patrono en su capilla san jose san isidro el gremio de los comerciantes el gremio de los albañiles todos ellos y aquí viene el gremio de los albañiles creo y 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 por acá adelante viene el gremio de los carpinteros más al ratito vamos a ir a ver el gremio de los carpinteros ahí en la plaza la elaboración de Tejamanil el gremio de los carpinteros el gremio de los carpinteros saludos hijos saludos 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 ¡Gracias! 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 pero gracias a casi esos compañeros bueno, por aquí está la silla de montar para aquel que tenga suerte, ya por ahí se repartieron los boletos bonitas sillas de montar por así nada más hace falta el caballo por ahí venden mucho sin errar hay balas viene bien completa esta silla de montar sus escuelas todo trae esta silla así de que vaya rezando al que le vaya a tocar porque es algo bonito que se va a llevar de recuerdo de este corpus aquí en Comachuel además de eso por ahí en la capilla de San Martín tenemos muchos regalos suéteres, blusas, tinas, cubetas, rebozos, palas, plateadores, cerveza todo tiene esa capilla también por acá en la capilla de San Isidro tenemos mazorcas, panales, parados, yugos por allá en la capilla de San José tenemos herramientas, picos, palas, mezcladoras, carretillas y qué decir de la capilla de San José allá tenemos muebles, sillas, mesas, camas, cunas, roperos bueno, nuevamente aquí las señoras me dicen que nos están acercando a la capilla de la Santa Cruz hay mucha comida, dicen las señoras tenemos mucha comida que pase la gente, pida su plato allá donde está la capilla de Tabicón en aquel lado la capilla de la Santa Cruz donde está la escuela allá enfrente por allá pasen señoras, señores, jóvenes con confianza la comida es para ustedes por eso les pedimos ese favor pasen a comer por allá acá también hay comida con los comerciantes ¿qué hay? Atapacuas Pachacuas ¿y de dónde agarraron? porque no ha llovido hay Pachacuas Atapaco de Pachacuas tortillas a mano ¿qué más quieren acá en la capilla de los comerciantes? ahí hay platos Pachacuas en Atapacuas bebida gratis pulque, vino, cerveza y huachicol orale pasen a comer en las capillas por favor los comerciantes por acá enfrente de este escenario ofrecen Pachacuas en Atapacuas Churipo Corundas bebidas allá hay atole en la capilla del niño Dios hay atole en la capilla de los alvaniles Churipo Corundas dicen las señoras nadie viene a comer y no queremos que nos eche se nos eche a perder la comida así de que por allá también hay comida en la capilla de San Isidro de San José donde quiera usted disfrutar de unas Corundas adelante en esas capillas por favor eso es de las papas ya diles que ya va y va dile tú háblales ahí está en la acción háblale pones de trabajar mujeres curran el de Paco está allá dile eso ahí está ahí está todo que se jalen los pelos tú dile no sí 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 ahí está por eso por eso échelos allá acá bueno por ahí también tenemos dos palos encebados cuánto tienen allá arriba muchachos me dicen que uno tiene 10 mil baros sí es cierto y el otro tiene 12 mil apúrese 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 digan cuánto tiene para que se anime la gente antes de que se haga noche no 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 nada nada no no nada no nada para uno ahora dale dale ahí está bien ahí están los hongos Los tradicionales del año, los de la primera, el primer corte de la temporada, el primer corte de la temporada, puro pachacua de Comachuel, eso es todo, y nada más van a degustar de bonitos, ah no si, rico hundo, es una economía profesional, tradicional, que la gente vive, exactamente, también las que traen la comida, bailan con cualquier chavo que quiera bailar, hoy les dieron permiso, los maridos no se ponen celosos, así es de que puedan bailar con las que trajeron la comida, atole con buñuelos en la capilla del niño Dios, agrícola soy, va a ser una participación con un concurso de baile, en un momento se solicita la participación de tres muchachas, las que ¡suscríbete al canal! La Tierra La Tierra La Géstra La Géstra ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.